¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a esto que es AZ Game, chicos estamos en FIFA 17. Quiero agradecer enormemente los comentarios en el video anterior, yo pensé que no les iba a gustar el gameplay anterior porque en realidad no fue un gameplay, fue un video haciendo cosas administrativas del club, no jugué en todo el gameplay y pensé que no iba a gustar, pensé que no iba a ser de agrado para ustedes, pero sin embargo tuvo comentarios muy positivos, se engancharon, vi que miraron el video entero porque me estuvieron comentando cosas detalladas sobre lo que hice en el gameplay anterior y lo primero, y el 80 o 85% de la gente que comentó me puso que tengo que aceptar los traspasos. Primero, estaba buscando a Ramón Mieres, que me había aceptado la oferta, pero no me aparece ahora, se ve que de tanto hacerlo esperar me parece que no viene, porque no tengo la opción de ingresar. Yo, por ejemplo, voy acá, Lucas Acosta, oferta de contrato aceptada, yo entro, me deja entrar, entonces yo acá pongo aceptar oferta y automáticamente Acosta va a ser arquero del Doncaster. Yo aprieto acá y es arquero. No tengo esta opción con Ramón Mieres, así que no creo que me venga Ramón Mieres. Presupuesto restante, bien. Voy a hacer un intento, chicos, creo que voy a traer a... Bueno, sí, Acosta viene, firmamos, se va a unir a la plantilla Lucas Acosta, el arquero de Belgrano. Llega un nuevo fichaje, perfecto. Y ahora quiero hacer una cosa, porque sé que me estaba mirando unos comentarios que me dijeron, y me gustó la idea, de montar radiojeadores en Colombia. Es muy, pero muy buena la idea. Muy, pero muy buena la idea. Lo voy a hacer. Pero no quiero perder tanto tiempo, quizás lo hago al final de este gameplay, quiero empezar jugando, ¿sí? Porque ya estuve todo el gameplay anterior con traspasos y tengo que adelantar, porque ya primer gameplay sin jugar, quiero acción, quiero que el Doncaster vuelva al ruedo a la cancha a jugar. Y también me dijeron que pruebe con Leguizamón, ¿sí? Me dijeron que pruebe con Leguizamón. Voy a fijar en mi preselección, que lo debo tener a Leguizamón. Voy a mandar una oferta más por Leguizamón. Vamos a pedir... Contactar a Colón para compra. Bien. Vamos a pedirle... No me da la opción, chicos, para pedir cuánto está, ¿sí? Porque ustedes me dijeron que antes de poner comprar, que pongan otro lado, que es lo que... Y me ponen, mejor dicho, cuánto vale verdaderamente. Esta vez no tengo la opción porque se ve que ya hice una oferta. Vamos a poner 600.000 por Leguizamón. Vamos a ver si aceptan la oferta. Lo dudo. Lo dudo... Lo dudo mucho, pero bueno, quizás... Quizás pueda... Pueda venir. Ahora sí, chicos, voy a hacer un pequeño corte. Esta sería mi formación inicial, ¿sí? La que quedó. No está más Marquis, que fue el goleador del campeonato pasado. Y no está más Williams, pero con Mandeville y con Sandoval y Lombutum en el banco. Vamos a... Vamos a... Antes de comenzar, a designar bien la plantilla, el once ideal. Después, obviamente, que va a ir cambiando a medida de que los jugadores se vayan cansando. Lombutum va a ser el delantero suplente. Ya, directamente. Pablo va a ir... Ah, no, está bien, está Baker. Pablo queda afuera. Garrett. Siegler. Siegler tiene... No, 51. Bien. Creo que este va a ser el banco por el momento, ¿sí? De mucha juventud. Un Don Caster con mucha juventud. Y ahora sumamos a Costa, que le sumamos experiencia, ¿sí? 23 años. Es grande para lo que es el plantel de Don Caster. Así que imagínense, chicos, si no seremos jóvenes en el plantel. Ahora sí, chicos. Voy a hacer pequeñito corte. Ya a Costa es nuestro. Mieres, ¿no? Mieres, creo que por haber tardado tanto... ¿Qué tanto? Se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar. Así lo comprueban ustedes. Fíjense, en bandeja de entradas, archivos de mensaje, yo voy a... Acá. Me dice oferta aceptada por Ramón Mieres. ¿Sí? Sí, aprieta la X y no me deja ingresar. No me deja ingresar. Así que no creo que venga. Vamos a ver si Leguizamón... Me responden por Leguizamón y lo aceptan. Ahora sí, chicos. Corte y primer partido en la segunda división de la Liga Inglesa, chicos. Sería la B Nacional, ¿sí? Vamos a jugar frente al Burnley. Vamos a ver qué es lo que podemos inventar en esta... En esta segunda división, chicos. Corte y al partido. Bueno, chicos, estamos en el partido. Abrimos esta temporada. Veo otro comentario que me dijeron que juegue tres partidos por gameplay. Quizás este no, porque ya todavía estamos con el tema de las negociaciones y demás. Van a haber dos partidos. Pero quizás ya cuando no estemos en jornada de negociaciones, que solamente lo que tenemos que hacer es jugar... Ahí sí, seguramente, chicos, lo que voy a hacer es quizás jugar tres partidos por gameplay para hacer un poco más corta la temporada, que no tardemos tanto. Y veremos si podemos lograr el ascenso a la primera división. Va a ser difícil, chicos. Esta segunda división se nos va a tornar muy complicado, pero soñamos con el Doncaster igualmente. Anda. Perfecto. Anda. Bueno, chicos, no quiero decir nada, pero me parece que ahora el que toma la aposta es Sandoval. Toma la aposta de Marquis Sandoval, ¿eh? No me cabe ninguna duda, chicos. Sandoval, el ex-colón, va a tomar la aposta en este campeonato. Arranca metiendo un gol. El Doncaster arranca ganando, chicos. En cinco minutos estamos ganando 1-0 y el Doncaster sueña a lo grande. Soñamos a lo grande, chicos. Soñamos a lo grande. A ver, esperen que todavía no me atacaron estos equipos. Y estos son de segunda división. Ya es otra cosa mariposa. Upa, 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 upa. Ay, chicos, ay, chicos. Ay, 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 ay. Así como ataco, también me atacan, ¿eh? Ya ven que no es lo mismo que en la tercera división esto. Atacan con mucha más agresividad. Y además en la dificultad que estoy jugando, peor todavía. Pero nosotros logramos salir. Toma. Bien. Toma, perfecto. ¿Vas? Perfecto. Ay, no. Les iba a decir otra cosa y no me acuerdo qué era. Algo que habían dejado en los comentarios también. Y cuando no estaba grabando, que estaba haciendo la formación, me había acordado de lo que les iba a decir. Y ahora se me fue. Se me fue lo que les quería decir. Pero bueno. Ah. Que ahora, fuera de cámara, cuando termine este partido, voy a montar la red de ojeadores en Colombia. Tranquilo. Y si le doy bomba... Horrible. No importa. Voy a montar una red de ojeadores, chicos, en Colombia. Me gustan los colombianos. Son jugadores muy buenos. Muy talentosos. Los jugadores colombianos son muy talentosos. Yo siempre digo que la selección de Colombia, hablando en vida real ya, yo siempre dije y pienso que la selección de Colombia en la vida real merece más. Merece más. Porque tiene calidad de jugadores espectacular. Una calidad de jugadores... Quizás... Miren lo que les digo. Quizás estoy exagerando. Pero no. En cuanto a calidad de jugadores, para mí tiene más Colombia que Uruguay. Uy, ay, ay. Esperen, 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 esperen. Ay, ay, ay. Lo que pasa que... Quizás lo que le falta a Colombia es un godín. Por decirles de una manera. ¿Sí? Y le falta a Colombia ese juego que tiene Uruguay que es aguerrido. Que meten, que ponen, que no te dejan tocar una pelota, que enseguida te están pegando una patada. Quizás Colombia en ese sentido... Uy, ahí hay, chicos. No. No, no, no. Esto es otro nivel, ¿eh? Esto es otro nivel. Hay que estar más atentos a esto. Es otro córner. Voy a tratar de hacer fluido el comentario, chicos, para hablar también de otras cosas. Pero me quiero concentrar porque esto no está nada fácil, ¿eh? ¿No está en upside? Ay, 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 ay. Marcamos, marcamos, marcamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces les decía, chicos, que quizás Colombia tiene, para mí, en cuanto a jugadores, tiene más que Uruguay. Pero le falta ese toquecito a... 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 A Colombia. ¡Ay, ay, ay! Hácelo. Y le pega a puerta. No, frena, 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 frena. Vamos a aplicar el freno. Perfecto. ¡Olé! Tomá. Tomá. ¡Uh! Saben cómo le voy a dar al arco, ¿no? No. Mejor no. Vamos a ser pacientes. Siga tocando, Don Caster. Tomá. ¡Epa! Y entonces, a lo que voy es que Colombia tiene jugadores muy talentosos. Jóvenes muy talentosos. Si no, fíjense, los tres jugadores que salieron campeones en Boca ahora, tanto Fabra, Wilmar Barrios, como Sebastián Pérez, tienen unas condiciones futbolísticas tremendas. Cada uno en sus puestos, pero tienen unas condiciones físicas tremendas, chicos. Vamos a cambiar. Ahí. Vamos a traer para que venga acá cortito. Perfecto. No quiero levantar el centro. Vamos a tocar acá atrás. Y... ¡Bumba! ¡Ah! Y era buena, ¿eh? Era buena, chicos. Entonces, cuando vi ese comentario... Además, no era un comentario. Eran varios comentarios diciendo que... Monten a Red de Ojeadores... ¡Eh! ¿No fue para ser arqueo eso? Me dijeron que Monten a Red de Ojeadores en Colombia fueron varios. Entonces, me pareció muy, muy, muy... Pero muy original la idea. La verdad que me pareció muy original. ¡Ay, ay, 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 chicos! ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Ay, ay, ay, chicos! Bueno. Ahora está respondiendo Marossi, ¿eh? Eterich no está más. Y Marossi dice, acá estoy. No se le va a hacer fácil a Lucas Acosta ser titular. Arquero que va a arribar seguramente ya en el próximo partido. ¡Uh! ¡Ay! Se fue, chicos. En el próximo partido ya va a arribar a Costa. Sí, el arquero de Belgrano ya es nuestro. Y vamos a ver si puedo traer algún joven de Colombia, como les decía. ¡Olé! Tomá. ¡Bomba! ¡Ay! ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima! Ya te va a quedar otra Sandoval. El que apareció poquito hasta ahora es, eh, es aquí el barco. Muy poquito apareció ese aquí el barco, pero ya va a aparecer. Déjenlo ahí escondidito. Mandevil. Anda. Ahí está el barquito, miren. Tomá. Bomba. ¡Ay! Fue buena, chicos. Fue buena, fue buena, fue buena. Vamos a levantar el centro al primer palo, me gusta. Arriba. ¡Uy! Pegó en el palo. Me gustan, me gustan esos centros al primer palo, eh. Bueno, chicos, estamos ganando 1-0. Nada está dicho. El partido está muy parejo. El Burnley nos llega bastante. Pero bueno. Igualmente tenemos la ventaja. Estamos ganando 1-0 y hay que saber aprovecharla. Bueno. A ver. Bueno, ahora les comento algo. ¡Uy, no! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Ay, ay, ay! No quiero saber nada acá abajo, eh. ¡Ay, ay, ay! Bien. ¡Ay, ay, ay, chicos! Bueno, el Doncaster está en un momento crítico, eh. Vamos a ver si podemos... ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Ay, ay, ay, ay! Estamos en un momento crítico futbolístico, pero... Podemos salir, eh. Podemos salir de este pozo... Anímico. ¡Anda! ¡Bien! ¡Uy, anda! ¡Me encantó! ¡Vaya Sandoval! ¡Ay! ¡Olé! ¡Sí! ¡Ay, topo al arquero! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima! Tocamos. ¡Enganchamos! ¡Me encantó! ¡Y dispara! Marca bien el Barley, eh. Muy aguerrido el Barley. Cambios. Cambios, 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 cambios. Mandeville por Lombutum. El primero. Cambio cantado. Lombutum esta temporada va a tener muchísimas más chances, Lombutum. Al irse Williams y al irse... Vamos a meter a Baker. Al irse Williams y al irse Marquis. Va a tener muchas más chances. Vamos a meter a Weber, ya que Barcos no está apareciendo demasiado. Ya lo tenemos en 71 de media a Barco, eh. Me gusta. Me gusta tenerlo en esa media. Otra cosa que vi, chicos, en los comentarios, que me están diciendo que pongan a entrenar a los jugadores. Quédense tranquilos que los voy a poner a entrenar. Y están subiendo bastante la habilidad, eh. ¿Sandoval? Chicos, me encanta. Me encanta Sandoval. Creo que... Creo o no. Estoy seguro de que va a ser el nuevo Marquis en la delantera Sandoval. Porque quizás en la temporada pasada no funcionaba porque estaba muy tapado también. Por Marquis y por Williams arriba. Que eran los ladenteros que lo teníamos desde la primera temporada. Y quizás no rendía por ese motivo. Ahora que es titular, le damos la confianza. Quizás ande más. Ay, chicos. Ay, 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 ay. No nos sobra nada, eh. Como verán, ya la segunda división va a ser mucho, pero mucho más pareja. Arriba. Bien. ¿Y ahora? Cortalo, cortalo, cortalo. Bien. ¡No! Ay, chicos. Pensé que iba a cobrar penal, eh. Pensé que iba a cobrar penal. Les soy sincero. Bueno, a tocar la pelota. A tenerla. Vamos a tocar allá. Perfecto. Sigamos tocando. Anda. ¡Uh, qué buena bocha! Dale, Baker. Dale, Joel. Vaya otro gran joven de la cantera. Centro. Llegas. Corner, 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 corner. Tenemos 70. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Bien. Hace cambios el Barley. Y vamos otra vez a apostar por el primer palo, eh. Me gusta el primer palo. Ay, no. Demasiado el primer palo. No tengo ángulo ahí. Tengo que levantarlo un poco más. Ah. Un poco más adelante. Arriba. Bien. Bien ganada. Perfecto. Anda. Habilitado, eh. ¡No! Estábamos ahí. Me parece que alcanzó a salir justo, eh. Ah, encima no la pasan. Se iba a tomar agua. Arriba. Bien. Perfecto. ¡Uh, me encanta acá el hueco! Anda. ¿Quién fue? Dival al París. Tremendo. Arriba. Ahí, ahí, ahí. Tengo miedo, chicos. Tengo miedo. Está habilitado, eh. Respiro. Tremendo, eh. Tremendo. Bueno, como verán, sí. Ya pueden comprobar que el nivel es otra cosa. Me encantó. ¡Ah! Bien. ¡No! ¿Qué cobró? ¿Obside? Sí. Vamos a abrir allá. Bien. A tocarla. A tenerla. Que quedan pocos minutos. Sería genial arrancar en la segunda división con una victoria. Anda. Uy, qué buena. Uy, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Ponele a mi direto en pasado. Penal. Bueno, no me puedo quejar porque yo cometí uno y no lo cobraron. Así que no me puedo quejar en ese sentido. Vamos a estar desde el primer palo. Porfiados. Gol. Sí, chicos. Wright, el central. Muy efectivo los centros al primer palo, eh. La verdad que me... Que al Don Caster siempre le... O sea, al Don Caster. A mí, en realidad, probablemente como equipo. Siempre nos... Nos fue bien con centros al primer palo, eh. Siempre nos fue bien. O casi siempre. Obviamente que no al 100%, pero... Generamos mucho peligro con esos centros al primer palo. Bueno, chicos. 2 a 0. Quizás mentiroso el resultado. Era para ganarlo 1 a 0. Con lo justo. O empatar 1 a 1. Tengo que ser sincero. Porque fue un partido muy, pero muy parejo. Pero bueno. Bienvenido sea llevarnos... Uy, anda. Uy, toda. Y lo podemos ganar 3 a 0. Lombutum. Reventó. No, tremendo Lombutum. Chicos, la pegada que tiene. Reventó el palo Lombutum. Pero está bien que no haya entrado, chicos. Porque ya era demasiado mentiroso el 3 a 0. Hay que ser sinceros. Hay que ser coherentes, ¿sí? Y reconocer que... Quizás era para ganar 1 a 0. Vamos a empatar 1 a 1. Pero nos terminamos llevando el partido 2 a 0. Comenzamos con una victoria en la Premier. En la Premier. Ojalá. En la segunda edición de la Liga Inglesa. Muy cerquita ya de la Premier League. Vamos a ver si podemos lograr el ascenso este año. Va a ser muy, pero muy complicado. Cortecito. Y siguiente partido. Partido de Copa por FL y Cap, chicos. Jugamos un partido de Liga. Y ahora un partido de Copa. Arrancan los sueños por las Copas también, chicos. No me interesan. Las voy a jugar. Esforzándome a mi máximo poder. Pero lo que más me interesa es, obviamente, conseguir el ascenso a la Premier League. O sea, lo que más me interesa es la Liga. Y después, si de la mano del buen trabajo puede llegar alguna Copa, como en la temporada pasada que conseguimos la Chick-Tray Trophy, bienvenido sea. Pero el objetivo principal es la Liga, chicos. Titular a Costa. Sí, chicos. Lo puedo titular. Como es partido de Copa, estoy con casi todos los suplentes. Lo pruebo en Copa a Lucas a Costa. Así que vamos a ver qué es lo que puede... ¡Epa! ¡Falta! Vamos a ver qué es lo que puede... Vamos a tocar rápido. Pueden atrás. Bien. Perfecto. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo presiona este equipo! Vamos a ver cómo funciona... ¡Uy! Todos en el piso están. Vamos a ver cómo funciona Lucas a Costa, el arquero de Belgrano. Bien. Falta. Bien cobrado. Espero que no tengan mucho que atajar. Que no nos lleguen. Mejor dicho. Tocamos. Toma. ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Ay! Lo despejó para el medio. ¡Ganas! ¡Upa! ¡Uy! Se me lesionó alguien, chicos. Alguien tirado en el piso. No sé si se alcanzó a recuperar. A ver. Se me lesionó. Ponete pausa. Esperen, chicos. Que no se pone pausa esto. Ahí está. Me estaba poniendo nervioso. Bueno, se me lesionó Senjo, chicos. Mala, mala pata. Va a entrar de 8. El pibe Rot. Va a entrar Siegler. Siegler va a entrar por allá. Weber está por barco. Fíjense, chicos, lo que es la formación. Ven. Alcock, el único titular. Y Mandeville. Alcock y Mandeville. Creo que son. Y Blair. Los tres titulares. Después son todos... suplentes con los que estoy jugando para este partido de Copa. Los suplentes locales calientan a la banda. Ahí, ahí, ahí. Pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio. Bien. Salimos. Perfecto. Perfecto. Me comió vivo, ¿eh? Vivo me comió. Muy bien marcado. Muy bien marcado. Y salimos rápido. Vaya. Vaya, 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 vaya. Frenese. Tome. ¿Y si la gano? Ay, ay, ay. La gané. Toma. Vaya toda. ¡Ah! No me dio tiempo. No me dio tiempo a cambiarla toda. Estaba solo por aquel lado. Bueno. A Senjo, que ya no puede más. Tiene la... la crucecita. Como que está medio tocado. Así que lo vamos a tener que sacar. Cuando sale la pelota. Mejor dicho, sale. Y vamos a meter al pibe Siegler. No sé muy bien, pero creo, chicos, que el 80% del plantel que tengo hoy son todos jugadores de una red de ojeadores que monté hace como dos temporadas. Creo que fue en la primera temporada. Bien. Mandevil, 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 Mandevil. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¡Uh! ¡Uy, look! Lo que está por el arquero, chicos. ¡Wow! Bueno, vamos a nuestra fuerte al primer palo. ¡Ah! Sirven esas, eh. Sirven, chicos, esas. Muy efectivas. Por lo menos a mí me son muy efectivas. Medio. ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Anda! Perfecto. Vaya, Siegler. ¡Olé! Ponga al centro. ¡Ay! Está marcando bien este equipo, eh. No ataca como el Barley. No es tan agresivo en ataque. Pero defiende muy bien. Se defiende muy bien. Hace las cosas muy bien defensivamente. ¡Uy! Anda, 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 anda. Ni lo dudes, ni lo dudes. Anda, Siegler. Vaya pibe. ¡Uy! No hay nadie en el área, chicos. Ahora sí, centro atrás. ¡Me encantó! ¡Corner! Sí, corner, corner, corner. Muy bien Siegler, eh. Entró muy bien el pibe Siegler. Vamos a levantar el centro otra vez al primer palo. ¡Ay! Muy abierto esta vez. ¡No! Muy abierto, muy abierto. Y ahora sale la contra. ¡Uy! Lo que corre este muchacho. Lo que corre este muchacho. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Upa! ¡A costa, chicos! En la primera, el arquero de Belgrano tapa, chicos. Ataja a costa. Primera intervención del arquero argentino que quiere empezar a hacer historia en el Don Caster. Bien a costa, eh. Bien comenzando. Haciendo lo que tenés que hacer, querido a costa. ¡Uy, no! ¡Upa! ¡Upa, upa, upa! Bueno. Vamos a abrir la cancha ya. Tocamos. Perfecto. Vamos a girar para aquel lado. ¡Ay, que no llego! ¿Por qué la hizo tan larga? Nada. No pasó nada. La plata se va. La plata se va. Se va. Bien. No quiero alargue nada por el estilo porque no quiero que se me cansen los jugadores a esta altura. Comenzando recién la temporada no quiero tener problemas de lesiones y nada por el estilo. Igual, por un lado, con el tema de números de jugadores no me preocupo porque con... Ah, ya monté la red de ojeadores, chicos. Para que sepan. ¡Ay! Perdón por quedarme callado, chicos. Me concentré demasiado. Ya monté la red de ojeadores en Colombia. Sí. Si quieren, cuando termino el gameplay se los muestro para que lo comprobien y para que lo puedan ver. Vamos a ver en tres meses el ojeador va a... tener noticias de qué es lo que pudo ojear justamente, ¿no? Allá en Colombia. Bueno. Primer tiempo finalizado. Estamos cero a cero. Vamos a ver si en el segundo tiempo podemos marcar y llevarnos el partido en el segundo tiempo. No quiero alargue, chicos. Es más, miren lo que les digo. Prefiero perder en los 90 minutos a que ir alargue. Porque no... Hoy todavía no tengo un plantel numeroso como para... darme el lujo de jugar partidos en alargue que se me recontra cansen. Entonces prefiero eso a jugar el alargue. Bien. Bien cortada. Perfecto. Sigamos. Nada, nada, nada. Todo controlado por el arquero argentino Acosta que llegó y llegó con la 1. Y titular en el primer partido. Y si hacen bien las cosas en este partido, chicos, yo no sé si... Aunque Marossi también está haciendo las cosas muy bien. ¡Uy, me encantó! ¡Uy, qué buena! ¡Sí, chicos! Golazo. ¡Qué bien llegamos! ¡Qué bien llegamos! ¿Lo hizo? ¿Lo hizo, lo hizo, lo hizo? Mandeville. Bien. Bien, bien. El otro delantero titular. Mandeville y... Sandoval son los delanteros titulares en este partido. Los titulares son... Muy buen pase de Lombotum. Creo que es Lombotum, ¿no? Creo que están... Ni yo me acuerdo quién es el otro titular en este partido. Perfecta definición de Mandeville, chicos. Estamos ganando 1 a 0. 3 a 0 arrancamos en la segunda temporada. Tres goles a favor, ninguno en contra. Un gran, gran, gran comienzo. Y eso que estoy en clase mundial yo todavía no entiendo cómo no me ganan. No paso al legendario. No paso al legendario. Chicos, porque ya estuve probando fuera de cámara. No en este modo carrera, obviamente. Jugando amistosos. El legendario. Y ahí sí, me cuesta... Me cuesta lo suyo demasiado, ¿eh? Ya... No es que... Me cuesta un poco y gano un pato de algunos partidos. Todo lo que juego en legendario casi todo lo pierdo. No hay... Hay mucha diferencia. ¡Upa! Hay mucha diferencia, chicos, entre clase mundial y legendario. Aquellos que juegan FIFA podrán... Va, a ver, por lo menos para mí, quizás para ustedes no, pero para mí hay mucha diferencia. Por ejemplo, yo en clase mundial estoy parejo, ¿sí? Pierdo algunos partidos, gano, gano bastantes, juego bastante bien. Pero, ¿ven? Me lo empatan. Es complicado, chicos. Pero en legendario directamente no... No puedo. En legendario directamente me cuesta demasiado. Bueno, hay nada que recriminar la costa, chicos. Nada que recriminarle al arquero a costa. Imposible agarrar ese bombazo. Y esta está uno a uno. ¡Ay! Otra vez estaríamos yendo a largues. No quiero a largues. Nada... ¡Uy! Cambio, chicos, cambio, 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 cambio. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y, bueno, vamos a tener que meter a barco por Weber. Vamos a meterlo a barco para tratar de liquidarlo. Roth va a entrar por Bestin. Y creo que no me quedan más cambios porque el otro se me lesionó, ¿no? A ver. Si yo hago veleo... No, está bien. Bien. Hago esos dos cambios que me quedan. Perfecto. Y a tocar, se ha dicho. Y a ser pacientes. ¡Uy! Me comió. Pasé. Anda. ¡Uy, qué buena! ¡Qué buen pase! ¡Qué golazo, chicos! ¡Qué pase en profundidad! ¡Por favor! ¡Qué pase en profundidad! ¡Mamita querida! ¡Tremendo pase en profundidad! ¡Miren! ¡Miren ese pase! ¡Otra vez Lombotum el pase, eh! Tremenda diagonal. Pegadito al palo. Estamos ganando. ¡Con gol de Weber, chicos! Antes de salir, antes de salir, Weber anota. Va a entrar el barco ahora. Perfecto. El joven Weber, que tiene un gran futuro, ya casi es presente. Y lo volvemos a ganar. Parejo el partido. Muy parejo el partido. No confiarnos porque ya nos llegó muy bien este equipo contrario, que por lo que vemos es muy efectivo cada vez que llega. Y a defender. ¡Mete el balón al espacio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Me pueden explicar qué hace el defensor? No lo culpa Acosta, eh. La macana es del defensor. Claro, los relatorios le echan la culpa al arquero. Pero el arquero, si el defensor no intervenía el defensor nuestro, no pasaba nada. Si no intervenía, si no intervenía ese defensor, Acosta salía muy bien. Se quedaba con la pelota. Intervino en el recorrido del balón. ¡Ay, ay, ay! Pobre Acosta, tiene que pagar. ¡Uy, uy, 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 uy! Nada, me está diciendo en serio. Nada, me está diciendo en serio. ¡Ay, chicos! ¡Qué partido abierto, por favor! Así como le podemos hacer cuatro, nos pueden hacer cuatro. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué macana me mandé! ¡Qué macana me mandé! Tenía que aprovechar ese ataque. ¿Y ahora? Ya se estaba apreciando en vivo y en directo. No, chicos, alargue no, alargue no. No, no, la defensa nuestra, chicos, mirá, se chocan entre ellos. ¡Bien Acosta! ¡Se chocan entre ellos los defensores! Muy bien Acosta, eh. Muy bien Acosta. Tiene que pagar los platos rotos de la defensa, Acosta. ¡Ay, ay, ay! Arriba. Bien. A ver si llegas. Dale. 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 Perfecto. ¡No! Era por la derecha. Era por la derecha. No era diagonal. Me apresuré, me apresuré. ¿Cuántas dudas me está dando esta defensa, eh? Bien. Cuatro minutos. Vamos. Anda. Vaya Lombotum. ¡Uy! Me la usurpó, eh. Me la usurpó la pelota. ¿Va a abrir acá seguramente? ¿O no? No. Tiró un pelotazo. ¡Ay, ay, ay! Bien. Bueno, ya está. Reventamos. ¡Uy! ¡Ay, era buena, eh! Chicos, vamos a tenerla larga. O es y de vuelta esto. Esperen que... Capaz es y de vuelta. Sí, a larga, chicos. Bueno. Veremos. Veremos en larga. No quiero ir a penales, eh. Vamos a tratar de liquidarlo ahora. Partido muy, 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 muy parejo. Se está dando un partido muy... Muy parejo porque... Porque es muy bajo el nivel defensivo de ambos equipos. Tanto el de ellos como el nuestro. Es muy bajo el nivel defensivo. Bueno. Hablo y defienden bien ahora. ¡Ay, Dios! ¡Ay, me agarro el hipo, chicos! Bien. ¡Uy, anda! Se frenó. Bueno. ¡Ay, ay, ay! Arriba. Bien. Toma. ¡Epa! ¿No es falta eso? Trasladé demasiado con barcos, eh. Quizás le tendría que haber pegado... Le tendría que haber pegado el arco, chicos. Y acá se me va por este lado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la defensa esta! Mamita querida. Dos veces nos ganan de cabeza. Y si no fuese por Acosta... Estaríamos perdiendo. Arriba. Bien. ¡Ay, no! Chicos, no entiendo que los jugadores... Los defensores míos se caen solos. La pelota ha remotado en la defensa y la van a poner en juego desde el latino. Se caen solos. Una cosa increíble. Una cosa increíble. No. Sácala de ahí. Sácala. Miren lo que está atajando Acosta, chicos. Lo que está atajando Acosta. Arriba. Bien, Acosta. Mamita querida. Acosta, pobre, dijo. Estará diciendo... ¿A qué equipo me toca venir? ¿Qué defensa me toca? Igual está la defensa suplente, chicos. Es la titular. Anda. ¡Dale! ¡Ay! Me quedo apretado, chicos, para marcar. Pensé que no me quedaba la pelota. Bueno. Segundo tiempo de alargue. Me parece que vamos a tener penales. Y yo no... Sigo sin saber tirarme con el arquero. Ustedes me dijeron... ¿Cómo lo tengo que hacer? Lo hago y no me sale. Sinceramente, chicos. No me sale. Pero bueno. Esperemos evitar los penales. Arriba. Ahí, ahí, ahí. Bien. Acá. Perfecto. Dale Lombutum. Dale Lombutum. Uy, que se lo va a llover con todos, chicos, acá en mi casa. Se escuchan ruidos porque está lloviendo fuertísimo. Lo que me perdí con Lombutum, chicos. Pero fuertísimo, ¿eh? Se largó muy, muy, muy fuerte. Y creo que hasta que truena. Espero que... Bueno. Me deje terminar de grabar. Ay, 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 ay. Bueno. Vamos... Uy, sí, está tronando feo, chicos. Bueno. Termino. ¡Uy! Encima me equivoqué. Encima me equivoqué. Salí de costa. ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, de lo que me salvé, chicos! Toma. Perfecto. Toma el medio. Vamos para allá. Anda. Anda allá. Ahí me come. Bien ganada. Perfecto. Bien. Anda. Dale, Blaire. Dale, Blaire. Dale, Blaire. Gol, chicos. Gol, go, 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 go. Vamos todavía. Vamos todavía. Bien. Gol de Blaire. 3 a 2. Sobre la hora. Terminámelo ahora, eh. Terminámelo ahora. Te lo pido, por favor. Terminámelo ahora. Te lo pido, por favor. Fue. Listo. Ya está. Bien. Ganamos, chicos. Pasamos a la siguiente ronda. Figura, costa. ¿Sí? Figura, costa. Pero me voy a despedir rápido, chicos. Porque está tronando. Tengo que apagar la compu por cualquier peligro. Así que les agradezco a ustedes por el apoyo, chicos. Nada. Seguimos soñando. Un arranque perfecto, eh. Dos partidos ganados. Quizás el próximo gameplay tenga tres partidos. Así que vamos a ver. Gracias por el apoyo, chicos. Y nos vemos en el siguiente video o gameplay. Chau, chau. Chau.